Bueno por aquí tenemos a tía Gloria que viene repartiendo regalos en esta bonita mañana Repartiendo, repartiendo, así que esto va a estar pues bonito Fíjense que si hubieras habido que esta huelga traía regalos para este día Pues yo hubiera sido, estado frente a cámaras, pero como lastimosamente pues no ¿Qué has puesto ahí Gloria? Unos papeles ¿Tú has escribido algo tía? Si Oiga Oiga ¿Tú has escribido algo tía? ¿Qué coños tía? ¿Qué es lo que tú estás haciendo tío? Mira vosotros tendrías que hacer lo siguiente Ya, si que si Yo les traigo un Dulce No Un juego Ah ok ¿Es juego o fuego? Juego 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 Jugar El verbo jugar El verbo jugar Aquí soy yo mi mamá Tengo dos opciones o quieren hacerlo para que de un solo se les diga, o sea Porque obviamente si yo no las señas a veces fácilmente se dice que es Si ellos quieren usar palabra por palabra pues creo que va a estar un poco más difícil Letra por letra Ay no le entendí Letra por letra Lo vas a desletrear Pero no ha hablado No ha hablado sino que Ajá Vamos a decir hasta que lleguemos a la letra vos le vas a hacer así Ajá Algo así Si Sin hablar Y vamos a ver que hacemos A ver que inventamos Pues si Bueno Entonces el guacalito lo vas a poner en la mesa y que hay quien viene a traerlo allá y lo va a descubrir Y lo va a... Ah aquí Ok, entonces aquí lo vamos a tener Ah si va Y cuando le digan haga así una seta Ah pues si Bueno así que pues vamos a iniciar y... Y que dicen si los vamos a... Los vamos a... ¿Quién va a ser el primero? Alcaricorona Vamos a jugar si maníncucaramátara Ahí está A ver que es eso Piedra, papel y tijera No hombre que Laurita elija el que quiera que pase primero El que quiera que pase primero Ajá Juanga Juan Si te ama Juan Te ama Te ama la dicha Bueno y Juan Y Juan Y Juan Después que... Mirá pues Juan Después que vos hagas lo que te salga Vas a elegir vos uno Y van a haber penitencia o como... Y van a haber penitencia El que pierda... El que vaya ganando van a ir en un puesto Ajá El que vayan perdiendo van a ir en otro puesto Pero vamos a... El perdedor se... El perdedor va a comprar una soda Para el grupo ¿Ah? El perdedor compra la soda Va chévere Va chévere Ahí está Estamos en crisis Palito Así que por aquí viene Juan ¿Qué le va a tocar hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Con todo lo que ha escribido bien clarito esta bicha vos Guau, guau, guau Enseñelo Juan Quiero verlo Pero vamos a acercar la cámara lo más que podamos Esta bicha a ver cómo escribe ¿La escribe en inglés o en español vos? Es que no lo enfoca la cámara Hágale más lejito Ahí está, ahorita, ahorita, ahorita lo enfocamos Es que lo desenfocó la cámara Ahí está Lo tengo que hacer haciendo las letras Es que las letras no se hace Las letras las buscan en tu cara Es como que digas que yo tenga boca Que no salga boca Yo voy a buscar la D en la parte de mi cuerpo Como brazo Yo voy a tocar el brazo ¿Me entiendes? Ah, si no, hacerlo como tú puedas Como tú quieras Como tú quieras Como tú quieras Pero no se llama tal que quiere Ya la verdad Ya la verdad Comételo Tiene unos huesos Tengo que hacer la letra con mi cuerpo Ah, yo no sé cómo va a ser Ellos le van a decir Bueno, listo La Olga no tiene permiso de adivinar Solo ellos tres Bailar Bailar Ganso Ganso ¿Dolor de rabadilla? Bajar leña Bailar ¿La P? E E Yes E Y que te costaba Sería así Juanito Vale, una E Es que como era minúscula Vale, ya vamos con una E Ahora haga la siguiente Ea, está fácil Esta fácil Está fácil A team Oviéndole la palabra si se llevan más de más de dos minutos y no lo hace ya perdió ya perdió y punto menos R S F F ya cae un minuto Juan E otra vez enfermo en fila O M M ya sé que es la M enfermo ya había dicho ya había dicho ya había dicho ya había dicho escuardo que no iba a dar la palabra hasta que le adivinen Juan hasta que le adivinen vaya hoy elija usted quién quiere que pase por ver ganado no me la pico Laura ya veo a los suscriptores me dicen es que a mí nadie me presta atención esto me quedó perfecto ahí vamos a ver pues enséñalo a la cámara perfecto fácil es el dios ve como ya se lamenta doble B en la doble B tirando la garra no yo le voy a hacer así ve yo le voy a hacer así ve Wissi Wissi y Andel va a ir en minúscula oigan ya dejé de hablar que ya no me voy a hablar I P L no ya sé cuál es L la 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 L no igual solo puedo hacer que si la señas para que no se abran ahí está lo bonito aaaah esa es una L o 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 F una C una C ah una C y lleva 3 palitos listo va a volverla otra vez lo loco 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 bueno así que la Olga sería la siguiente loco 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 yo soy loco como Steven bueno esto se está poniendo bueno señores y ahí estamos viendo que te agloria y esta forma puña letra va pero como se puede hacer este también vamos a hacerlo hacer los mates ya se la adivinaron ya lleva dos ya lleva dos estuardo bueno así que vamos a ir descubriendo quién va a ser el perdedor quién se va a sacar la zona no se sabe lo vamos a ver en el próximo vídeo